y Ok, good. I thought I was dead there. I asked nicely if you could not Las manos vale Voy a seguir las luces o sea no sé a dónde me llevará esto Un momento Me da mucha miedo, que coño es una polla enorme No Dios mío, que coño es una polla enorme No, no, no Oh my gosh No 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 Popping up images from the devil Images from the devil Peshe Peshe PESH Escúbreme Oh, oh, no Brúle, brúle Allez brúle Esto es terrible Peshe 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 I don´t really wanna play this game ever again to be honest with you. I don´t know why I am starting to cry a little bit, I apologize. ¡El ha toz! ¡El ha toz! ¡Einfach laufen! ¡Einfacha! ¡Fordantando! 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 ¡I look so angry! ¡Copo morado! WTF. Todo el de AIDS? ¿De Hace... Noooo!! ¿Qué es eso? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Oh, ¿qué?